hola hola mi gente les habla dar gamer y hoy les traigo un nuevo vídeo de fórmula 1 móvil racing después de no sé cuántos días hoy vamos a jugar desde la posición 20 y vamos a tratar de llegar hasta la 1 ya que este es un circuito que nos ayuda bastante por su larga recta entonces existe la posibilidad de que ahora sí podamos llegar al primer lugar todo en un tremendo fe como los días pasados también quiero mostrarles como la ya es muy predecible en este tipo de casos voy a ganar espero que gane bastantes posiciones en la alargada porque pues ya verán el detalle que se le olvida cubrir los espacios importantes entonces les tiramos el mono plaza y ganamos ganamos bastantes posiciones veamos porque sonoda siempre clasifica tan mal pobre yuki está nerfeado en el juego no sé qué me pasó ahí a ver tenemos buen arranque y miren aquí bastante predecible que me dejan un tremendo hueco gigante enorme por donde puedo pasar vamos a empezar maniobras evasivas aquí frenamos un poco porque no subieron probablemente no se alejaron pero miren pasamos a unos cuantos quedamos 11 11 oh no frené gente ya no aceleré pero era mucho la velocidad o no sé qué pasa ya tenemos 10 por ciento de daño uy y saben que ya ni siquiera me acordaba de esto ya tiene bastante tiempo que no jugamos en fórmula 1 móvil recién una semana quizá dos no me acordaba que tenía que hacerles de este cockpit bueno 10 este 10 posiciones de atamos que no cuentan me siento extraño pero veamos tomamos el rebufo de Oscar Piastri lo que no se levantó y si se levantó casi no saca de la pista vamos a hacerle la pista pero una y pasamos al al spin de pierga vamos por el de Esteban Ocon, de nuevo bastante predecible en este lado ahora sí, por los primeros puestos gente bien pegados ahí, uy, no, uy ahí voy a decir al W14 de Lewis Hamilton, tenemos 21% de daño eso es bastante para la instancia de la carrera que estamos corriendo ocupamos un poco de batería y pasamos a dos a Sainz y a Verstappen, porque era un Red Bull y el que va dominando es Checo Pérez entonces era Verstappen vamos a tener que sacar de podio a nuestro compañero de equipo de escudería el asturiano Fernando Alonso pero pues, todo sea por un motivo más grande que es, uy, llegar a primer lugar no, no me pasó Sainz no sé con cuánto daño terminaremos esta carrera gente pero espero que no con mucho vamos a usar un poco de... uy, un poco me checa así toda la batería gente venga, la cortamos bastante distancia, bastantes segundos me invitamos el coche a Fernando Alonso zona de DRS, uy, genial no necesitaremos usar batería aquí vamos por Checo Pérez 289 kilómetros por hora venga, ahora sí, se cumplió gente controlando la carrera oh, vale, vale me fgué del ar y las 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 Ahora sí, encaminándonos a la victoria. Tendremos seguramente vuelta rápida en esta tercera vuelta. Y sí, tercera vuelta, como ya habíamos dicho, fue la más rápida que hicimos y la más rápida de la carrera. Venga, miren, todo bastante bien aquí. Primer lugar en Spa en Bélgica y seguimos primer lugar en la clasificación de pilotos y primero en constructores. Entonces, pues si disfrutaron este corto video, suscríbanse, dejen su like, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos de Monoposto, F1 Mobile Racing y quizás subamos algún otro juego. Así es que si no te lo quieres perder, suscríbete y activa esa campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye.